Estamos preparando la impugnación para presentarla en forma y en tiempo porque no compartimos el criterio que se emitió en el sentido de que no había suficientes elementos para vincular al proceso a la persona imputada. Respetamos en su ámbito de jurisdicción que un juzgador, una juzgadora en este caso particular pueda considerar que en su criterio, con los datos de prueba que se le aportaron no son suficientes para vincular. Ese criterio no lo compartimos, consideramos que acuerdo al interés superior del menor atendiendo que se trata de un delito de naturaleza sexual, que son de oculta realización con los datos de prueba y el estándar de prueba que se pide por los tribunales colegiados y las jurisprudencias que existen al respecto, era más que suficiente para vincular a esta persona al proceso. Sin embargo, acudiremos por la vía legal, por los recursos, no hacemos ningún juicio de valor, simplemente decimos que no compartimos esa...